Debemos de conocer más a fondo las propuestas de los candidatos y votar para poder participar, para poder estar checando también y saber lo que es justo y lo que no. Ya con esto sé cuál es el procedimiento para votar y todo lo que se debe hacer antes, y lo que está bien y lo que está mal. Me di cuenta que votar está bien, así participas y eres parte de tu país. Vimos mediante manera didáctica cómo nuestros senadores, presidentes y diputados se relacionan con nosotros y cómo nosotros podemos exigirle a ellos que cumplan sus promesas y mejorar el sistema de gobierno. Por ejemplo, la cantidad de ciudadanos que existen aquí y cuántos diputados y senadores nos representan a nivel Estado. Es una manera muy adelantada, pero de cierta manera también de que nos apoyan mucho, porque así ya nosotros sabemos a qué vamos y cuáles van a ser nuestras mejores opciones. ¿Tienes inquietud por votar algún día? Sí, de cierta manera sí. ¿Por qué? Porque así contribuimos al servicio de nuestro gobierno y lo mejoramos.